¡Ay, ya grabamos! Muy buenas tardes, las morosís. ¡Vamos a ver cómo son! ¡Mis días! ¡Qué linda, Ponsillas, el Matador! ¡Qué espectacular! ¡Y provocante todos los pecados que vemos! Hoy te venía a disfrutar acá, en el rato, al Matador. ¡Qué lindo! ¡Seguimos! ¡Vengan a la música a todos ustedes! ¡Vengan a acompañarle al Matador y disfrutaron la música de Javier Bruno! ¡Vengan a la música a todos ustedes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!